La portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar a la ciudadanía el proceso electoral que resta hasta la celebración de las elecciones municipales, el próximo día 26. Verdier ha reseñado que estos comicios servirán para designar a las personas que pasarán a ser concejales de la Corporación Municipal, que en Chiclana la componen 25 ediles. Está el voto por correo de los residentes de España, el voto por correo de los residentes de extranjero, el voto por correo de los electores temporalmente fuera de España o ausente y el voto por aire. Todo esto, porque el voto por aire junto con el voto de los discapacitados es una novedad, todo esto se ha puesto ya en funcionamiento. El que nos interesa, para los chiclaneros y chiclaneras que quieran ejercer su derecho al voto, decirles que desde el día 2 de abril y hasta el próximo 16 de mayo, hasta el próximo 16 de mayo, pueden solicitar en las oficinas de correo los impresos para solicitar el voto por correo. Verdier señaló que una vez recibidos los sobres, las personas pueden ejercer su derecho al voto en correos hasta el 22 de mayo, acudiendo con los sobres de votos y el certificado de la inscripción en estadística. La portavoz del Gobierno se refirió también al voto de las personas con movilidad reducida o que padecen enfermedad o imposibilidad física, circunstancias que les impiden ejercer su derecho al sufragio por no poder salir de su casa.